tan atractiva, tiene tantas historias, hay tanto sabor latino en estas peleas que sin duda 30 aquí es lo mejor que podemos hacer, de verdad que sí. Sí, gracias a ustedes por la invitación y súper emocionado de hablar de UFC 290, una cartelera fenomenal, sabemos qué tan importantes son estas carteleras de International Fight Week y este año nos brindó algo muy lindo, muy bonito, que en el evento estelar y coestelar, en las peleas de campeonato, tendremos a dos mexicanos peleando y la verdad que esta cartelera que tiene un lugar muy prestigioso en el año, en el calendario de UFC, tiene ese sabor latino como mencionas tú, entonces algo muy bacano, muy chévere para nosotros como latinos que hemos estado cubriendo las artes marciales mixtas por mucho tiempo, que como decía el vikingo, desde el 2009 aquí en UFC 100, decir en ese entonces que dos mexicanos iban a pelear por dos títulos y encabezar lo que es la semana más importante del calendario de UFC, olvídate, hubiera sonado imposible. Sí, vamos a tratar, Jorgito, de dividirlo con Dani, vamos a empezar precisamente el efecto de los mexicanos de México en este evento, lo que viene en septiembre, Dani se ha manifestado en Twitter, yo hay una cosa que no coincido con Dani, pero de eso se trata, de no coincidir, ese es el problema. Empecemos con el tema de México. Yo pienso que el UFC, teniendo la cartelera de septiembre, vamos a tirar el contexto, en televisión abierta está haciendo una gran promoción de su marca y de su marca con sabor mexicano y sabor latino. Donde yo no pienso que necesariamente es lo más importante, es el tema de llevar los eventos a los diferentes países. Por ejemplo, yo no creo que Topuria va a ser más grande porque lo hagan en Madrid, o no creo que sea la prioridad, tal vez estoy equivocado, es mi opinión. Ahora, ¿cómo ves tú, Dani, o cómo vemos aquí con Ebro, evidentemente? Y dele like al video, suscríbanse y escúchenos, por favor, en audio también, en el podcast El Viquino y Ebro. ¿Cómo ves tú el tema de que, mira, esta cartelera de sábado tenemos a dos mexicanos, el 16 de septiembre tenemos a otra mexicana? Y hay tres títulos mundiales, Televisión Abierta, ABC para todo el mundo. ¿Cómo ves tú esto? Que el UFC básicamente este año le ha arrebatado al boxeo las festividades mexicanas. Sí, no, sin duda, México se esforzó en el calendario de UFC. Es que no hay de otra, ¿no? Cuando tienes a tres campeones mexicanos, pues vas a tener que hacer eventos estelares, carteleras de pay-per-views con un mexicano ahí en la portada de la cartelera, porque no hay de otra, ¿no? Se forzó México su presencia aquí en lo que es UFC. En lo que yo estoy desacuerdo contigo, y yo he estado hablando de esto mucho por varios meses en Twitter, es que aquí UFC está perdiendo una gran oportunidad en hacer crecer el deporte en México. Sabemos qué tan importante es tener una figura del país. No es lo mismo, porque yo me acuerdo que a los principios del 2015, por ahí, 14, cuando UFC empezó a ir a México por primera vez, que fueron a Monterrey, al DF, llevaban, por ejemplo, a Tony Ferguson, y querían vender a Ferguson como, miren, este es de ustedes, y Ferguson hablaba español. O igual con, en ese entonces, Sergio Pettis, que encabezó un evento estelar allá contra Brandon Moreno en un fight net hace muchos años atrás, y la única palabra que había Pettis decir en español era, oh, my abuela, y respondía a todas las preguntas en inglés. Entonces, claro, un evento de UFC, se emocionaba a la gente, pero no pegaba, y ahí falta algo, es muy diferente ver el paisano de uno hablar como uno, tener las mismas costumbres y cosas de la cultura. Y por eso, por mucho tiempo, simplemente no había peleador de calidad mexicano, y simplemente era imposible. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Traer el Tony Ferguson, que encabezó contra los Anjos en México, a Sergio Pettis, y a estos que ni siquiera tenían el español, pero tenían algo de descendencia latina. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Por fin, UFC se encuentra en una posición donde puede traer talento mexicano, hecho en México, no solo nacido, pero criado y entrenado en México, para encabezar estos eventos y hacer crecer el deporte mucho más en ese país. Pero no lo están haciendo. No lo están haciendo, y no estoy diciendo que UFC no tiene interés en México, porque algo de interés sí tienen, o si no, no estuvieran promocionando a estos atletas, como lo están haciendo, no estuvieran haciendo la función del 16 de septiembre, el PI en México. Pero lo que sí puedo decir es que UFC no está maximizando la oportunidad que tiene ahora mismo con tres campeones mexicanos para hacer crecer el deporte en México. Y sabemos que aquí en Estados Unidos ya es más grande, México es mucho más carente y mucho más necesitado en que el deporte crezca. Fíjate que yo ahí estoy medio, entiendo tu punto, pero también le doy tu punto al vikingo. Y tomamos, por ejemplo, el caso de Canelo Álvarez. Canelo peleó ahora en Guadalajara después de hacía, ¿qué? Más de 10 años que no peleaba en México. No significa que la marca Canelo, porque peleé siempre en Las Vegas, o peleé en Nueva York, pues disminuye en México, porque al final sabemos que hay un público méxico-americano o mexicano ya enraizado aquí, que tiene un poder adquisitivo alto, porque estamos hablando de 45 millones aproximadamente de figuras méxico y méxico-americanas en los Estados Unidos. Y yo entiendo que una pelea en la Timo Vilarín, en Las Vegas, o en Los Ángeles, trae un sabor muy mexicano, aunque no estés en México. Ahora, la pregunta que te hago yo, Dani, en algún momento, Brasil era el estandarte dorado de los latinos en UFC. Hoy, Brasil prácticamente figura cimera, 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 con el retiro de Amanda Nunes, casi que no hay ninguna. ¿México pasó a ser el país estandarte dorado? ¿Ha rebasado México a Brasil en este momento? Sí, y voy a tomar un paso atrás, y tú sabes que aquí me gusta, a mí me gusta pelear, Ebro. Yo no me voy sin pelear. Pelear o dormir en los caminos, en las carreteras. Exacto, una de las dos. En este caso estoy bien descansado, porque dormí bastante, entonces no voy a dormir. Pura pelea les voy a dar aquí en este programa. Oigan, pero muy diferente, Ebro, porque Canelo hizo gran parte de su carrera en México, y también el boxeo que se tiene que promocionar en México. Ya está en el ADN, es como decir, y promocionar el fútbol en Colombia o en Argentina. Eso ya está en el país, ya está en la cultura. UFC y artes marciales mixtas en México, no. El boxeo la gente va a ver. Sí, Canelo pueda que nunca más pelee en México, pero la gente va a ver, porque eso ya hay costumbre de ver boxeo, ya es parte del ADN mexicano, ya es parte de la cultura. Las artes marciales mixtas, no. Y teniendo esa base de que tienen un deporte de combate bien en el ADN, es, bueno, de pronto no es fácil, pero sería más fácil transferir o intentar ahí esconder y meter también de paso las artes marciales mixtas. Ahí es donde yo veo el problema. Boxeo no necesita promoción en México. UFC y las artes marciales mixtas, sí. Pero bueno, ya de vuelta al otro punto, y si ustedes después me quieren mandar aquí mis puños de vuelta y contraatacar eso, bien puedan. Y la gente, la gente que lo escriba, la gente que lo escriba. Claro, sí, ahí en los comentarios dense leña. Ahí también es para eso. Pero de vuelta, ahora tú, otra pregunta, Jorge. Sí, Brasil hoy día tiene cero campeones dentro de UFC. Claro, eso pueda que cambie el sábado, veremos qué pasa entre Moreno y Pantoya, pero actualmente, en el momento, Brasil, que por muchos años, por décadas, dominaba este deporte, lo que era valetudo, los años tempranos de las artes marciales mixtas, ya UFC formado oficialmente, se veía que los brasileros no se iban a ningún lado y que eso iba a ser una potencia, y sin duda, con el retiro de Amanda, pues ya vemos que Anderson Silva se fue de artes marciales mixtas, Vitor, Machida, todos estos nombres, Vanderlei, Shogun, mejor dicho, la lista es larga. Como que la siguiente generación no salió tan fuerte, y yo creo que sí va a pasar un tiempo hasta que veamos eso recobrar fuerza. Claro, hay peleadores muy buenos dentro de UFC brasileros, pero sin duda, se le ha bajado un poco ese poder que tenía Brasil dentro de las artes marciales mixtas, y al contrario, México ha dado un paso hacia adelante. Entonces, mira, Brasil cero, México tres hoy día, hablándote miércoles, la semana de UFC, 290, entonces, muy fácil responder. Antes que vuelva a tener la pregunta, y también te digo esto, porque fíjate, tú lo dijiste, yo creo que cuando abran el Performance Institute en Ciudad de México, eso va a ser una cosa monumental. Sé, por ejemplo, que hay varias compañías regionales como Lux, que están ahí buscando talento. A mí me parece que en México, una vez que abran el Performance Institute, va a coger un voltaje superior al que estamos viendo, y creo que la separación, si Brasil no se ponen las pilas, la separación va a ser grande. Sí, el PI de México va a ser revolucionario. Creo que el PI, por ejemplo, en el lado de qué es lo que va a ser el PI, va a ser crecer mucho, pero mucho talento. De pronto, no la fanaticada, porque pues el PI es diseñado para crear atletas, pero en cuanto a talento, va a crear talento. Y yo creo que va a ser México, la Ciudad de México específicamente, se va a volver un centro para para el mundo de las artes marciales mixtas en general, no solo para los latinos, no solo para los mexicanos, porque de esto estaba hablando con un entrenador que entrena muchos peleadores de UFC, ya está entrenado un campeón o campeones en el pasado. Y me había comentado, estábamos hablando y decíamos, oye, si yo soy un peleador y tengo el recurso del PI, que es la comida gratis, el entrenamiento gratis, psicólogo gratis, todo lo que quieran gratis. Terapia, medicina, todo, 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 todo. Si están, hay tres PIs, el de China, el de Vegas y luego pronto el de el DF. Yo me voy para el DF todo el día, si sepa español o no. ¿Por qué? Porque está en altura, ¿no? Entonces, el entrenamiento, un campamento allá es brutal. México mucho más barato que Las Vegas, que Estados Unidos. Entonces, es muy fácil traerte el equipo y entrenar allá. Y pues, México también es una ciudad espectacular. Entonces, yo no me extrañaría si peleadores, en vez de irse a Big Bear y a Denver y a todos estos lugares a buscar altura, se van a buscar altura al DF, donde es más barato y también tienen las instalaciones y todo gratis. Entonces, yo creo que va a ser gigante eso. Seguimos con este tema, señores. Sigan dándole like al video. Un lujo como siempre tener un amigo como Dani Segura de Hablemos. Like y pelea. Like y pelea. Quiero esos comentarios ahí fuego. Díganos qué es lo que piensan. Ahora, la prioridad del UFC es ganar dinero, es vender pay-per-view, es cobrar derechos de televisión con ESPN y probablemente muy pronto va a ser con ESPN, con Fox, como hace la NBA, como hace el baseball. Esa es su prioridad. ¿Cómo sería comparar la prioridad del UFC? ¿Desarrollar el deporte en México y la marca UFC o vender pay-per-view? Evidentemente, ganar dinero y una compañía pública ahora, Endeavor. Es decir, los que tienen acciones le pueden exigir oye, está muy bonito desarrollar el deporte en México, muy romántico, te queremos, te adoramos, pero aquí hay que vender para que la acción sube y ganemos más dinero, ¿no? Sí, esa es la otra idea y es donde no culpo a UFC porque al final del día UFC es un negocio, ¿no? Y creo que lo más claro en lo que se refleja esto es, lo primero es el gate, eso es lo que es impactado inmediatamente, ¿no? Si puedes cobrar varios millones de dólares en ventas de etiquetes en Las Vegas o ir a México y a cobrar pesos mexicanos, pues creo que es una opción, ¿no? Es un debate muy claro, creo que si hasta nos los ponen aquí a nosotros, hey, Jorgito, ¿qué prefieres ganar, en pesos mexicanos o en dólares? Jorgito, yo creo que se va con la verde, ¿sí o no? Entonces, pues sí, también entiendo esa parte, pero a la misma vez creo que toca ver más allá del efecto inmediato, ¿no? Porque sí, de pronto se pierden un millón o algo de dinero ya, ya mismo en un evento, pero a futuro, a futuro, México es gigante, México es una economía enorme, crear ahí una fanaticada gigante con tres peleadores mexicanos, eso es, me parece a mí, pienso yo, primordial, porque los efectos que puede tener eso por años, por décadas, la verdad que pueden ser enormes, no solo en televisoras, conseguir derechos de pasar eventos allá en México, pero patrocinadores, crecer el talento, más gente va a estar pues buscando UFC, comprando mercancía, etcétera, etcétera, creo que eso es gigante, y el punto acá es que hoy día tenemos tres peleadores mexicanos, pero no hay garantía que a finales de año, después de septiembre, no haya ninguno, puede haber cero, puede que hayan cero, exacto, y lo vemos mucho en, por ejemplo, un ejemplo que me gusta es el mercado de Canadá, porque la gente piensa, ah, y no es aquí por ser aguafiestas o negativo, pero la gente piensa que porque un mercado está creciendo, que eso es linear, que eso es constante, ah, sí, claro, empieza acá y sube y eso no para de subir, no, los mercados suben y bajan, los mercados a veces se desaparecen, se envían a Canadá que en algún punto tenían a St. Pierre, a Rory McDonald, Mitch Gagnon, Patrick Coté y a cada rato hacían pay-per-views allá, de hecho, por mucho tiempo, el récord del gate más grande era George St. Pierre contra Jake Shields, que creo que fueron 60 mil personas asistiendo al evento. ese fue el fin de semana que nació mi hija, en el 2011, fue el 30 de abril de 2011, mi hija nació el 28, por eso no se me olvida, ese fue el fin de semana que nació mi hija ahí en Toronto, fue la patada también de Machida Couture, fue la patada aquella frontal, como la de Anderson Silva, fue ahí, en el estadio de baseball. Marc Hominick retaba contra Jose Aldo, casi que le gana, mejor dicho, había un talento canadiense, pero brutal, y hacían pay-per-views a cada rato, eventos a cada rato allá, pues porque el talento existía. Hoy día, no, díganme ustedes, ¿cuál es la estrella canadiense? Vimos ahora reciente un evento en Canadá y la verdad que tuvieron que poner otros peleadores, Amanda, Irene, que no tenían nada que ver con Canadá, entonces, vuelvo, lo digo, UFC tiene la oportunidad ya, ojalá que todavía tengan los campeones mexicanos en el 2024 para poder ir a México, pero pueda que se les haya escapado, quién sabe, solo el tiempo lo dirá. Oye, bueno, si quieres, empezamos ya a hablar ya de las peleas en específico y de lo que...